Shalá, et shalá, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Shalá, et shalá, vibrante mi corazón, siente emoción, haré una Genki-Dama. Shalá, y siente emoción, haré una Genki-Dama. Shalá, el cielo resplandece a mi alrededor, al volar destechos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, la verdad huye a un golpe de pronto en ti. Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran glaciar Otra vez de cerca un gran dragón Chalá, etchalá No importa lo que suceda siempre El ánimo más de tres Chalá, etchalá Vibrante mi corazón Siente emoción Arenaje en Guirama El cielo voy cruzando siempre y con valor Siempre y con valor Tiraré inmensos montes que parecen sin fin Un paraíso oculto Descubriré Descubriré Con amor por siempre yo lo cuidaré No hay razón para angustia de estar Porque una sorpresa habrá Y voy a encontrarla en algún lugar Chalá, etchalá No importa lo que suceda siempre El ánimo más de tres Chalá, etchalá Víbrate mi corazón Siente emoción Arenaje en Guirama Chalá, etchalá No pienses nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Chalá, etchalá No importa lo que suceda Sonreiré El día de hoy No importa lo que suceda